bienvenidos bienvenidos aquí a nuestro canal como estáis yo encantada de estar un día más con todos vosotros y hoy os voy a enseñar una rutina facial por eso estoy así sin maquillar ya me he hecho la doble limpieza y ahora sería lo que una rutina de una hidratación profunda lo que haríamos por la mañana os iré explicando un poquito lo que os haría también en el centro de estética y nada si quieres ver cómo me hidrata la piel para este verano quédate a ver el vídeo que comentamos vamos a empezar ya chicas y chicos bueno deciros que en primer lugar en el centro de estética lo que haría sería lo que he dicho de la doble limpieza primero en aceite una cremita o algo en aceite para la primera limpieza luego un mousse que eso está en la rutina coreana por si queréis pasar a verlo y ya una vez limpita la piel lo que haríamos sería aplicar el tónico la bruma yo en este caso voy a poner la bruma de crows que sabéis que es una marca que es natural este se llama es de la línea secret sea y el sea el sea water mist es bruma de agua de mar bueno pone que lleva extracto de posidonia de denia sin yodo agua de mar de fomentera y sal de ibiza se usa por las mañanas y por las noches se pulvoriza deja secar aplicar el tratamiento de belleza y bueno a mí como ya sabéis las que ya me conocéis tanto en mi centro de estética como aquí en el canal de youtube esta bruma la amo me encanta la verdad que toda la línea me gusta pero esto es un 10 un 10 vale que haríamos el rociar y amos toda la cara y lo dejaríamos secar un poquito para que se absorba todo bien y que vean las propiedades yo os lo digo en serio nada más me pongo la bruma lo que noto es que mi piel que ya coge elasticidad no sé se hidrata pero lo noto al momento es un producto que lo recomiendo un 100% porque de verdad que es de lo mejorcito que yo he probado de momento en brumas me encanta y ya una vez que ya tenemos absorbido lo que sería la brumita de mar ya lo vamos notando esa elasticidad que os digo que me encanta luego pasaríamos a lo que es la esencia que como os he dicho tengo que hacer un vídeo solamente hablando de ella en profundidad pero bueno a rasgos términos lo que es la esencia que tiene muchísimos principios activos entonces nos ayudan muchísimo a penetrar en zonas más profundas y va preparando la piel para lo siguiente que le pongamos encima entonces es un paso que yo casi lo catalogo ya de imprescindible porque se nota muchísimo la piel en un mes ya está cambiado la elasticidad de la piel y para mí es imprescindible entonces sería estar aquí que es de natura sibérica la rosa de extrema oriente y vamos a ver qué nos dice un poquito así pone que está inspirada en los rituales de belleza de siberia oriental ofrece una una textura fluida y refrescante y revitaliza la piel de forma milagrosa como ya os haré un vídeo más extenso no voy a hacerlo ya más largo y vamos a aplicarla bueno pondríamos unas gotitas y nada lo aplicamos en la piel por todo el rostro en el cuello también bajo a la escote y así a toquecitos para que vaya penetrando bien porque la esencia no hace falta masajearla mucho simplemente ahí se aplica y se va dando toquecitos hasta que ya la veamos que se ha absorbido lo siguiente que pondríamos sería el serum este es una maravilla ahora os comento también es de la casa cross y de la línea secret sea y pone que es y alurón y marine ser un que es ser un marino y alurón y es para para todo tipo de pieles inmaduritas y reactivas y lo que tiene es una gran concentración en ácido y alurónico y que tiene bajo peso molecular esto quiere decir que nos va a penetrar en capas más profundas de la piel y no se queda solamente a nivel superficial acordaros que lo que es y alurónico es porque es muy hidratante para la piel con que nada lo mismo vamos a poner vamos a poner unas gotitas en la piel que día me va a quedar la piel de verdad super aconsejado deciros que cuando hago el tratamiento en el centro de estética también lo que haría es una esfoliación y luego también pondría una mascarilla yo este no lo voy a hacer aquí porque porque sería lo que yo me hago por las mañanas y lo que recomendaría a mis clientas para que se hicieran el tratamiento en casa pero en cabina sería con una esfoliación previamente y luego ya una una buena mascarilla también muy hidratada bueno pues una vez aplicado el serum que ya de verdad que notó la piel súper bonita lo que haría es poner la cremita esta cremita de aquí también de la línea Secret Sear de Crows y es un Repairing Marine Emulsion emulsión marina reparadora es un tratamiento que es para remineralizar todo tipo de pieles y es rica en ácido ferulico y un poderoso antioxidante con que vamos a ver como no la aplicamos bueno ponemos un poquito y luego lo que yo siempre le he hecho que esto es oro esto es oro siempre os lo aconsejo es el aceite doble pija de natura sibérica también que aporta un montón de propiedades que también tengo el vídeo hecho que os lo pondré abajo en la cajita de información nada una gotita con una gotita tenemos suficiente y lo aplicamos por toda la piel y ya es para tener ya la hidratación profunda que necesitamos es muy importante ahora que viene el veranito de recibir el verano la primavera con una piel preciosa bien elástica bien bonita y yo creo que se nota la diferencia verdad de antes a ahora yo desde luego en mi piel si que lo noto me nota la piel súper bonita elástica y nada un tratamiento muy natural que os va a encantar que vais a quedar felices y cada día tendremos la piel un poquito mejor casi vamos descontando años bueno pues nada esto sería el tratamiento que haríamos en casita por las mañanas mañanas que me encanta que preparo la piel para el verano y luego nada en el centro de estética lo que hago también es una hidratación en manos hago también una exfoliación un poco cremita la mascarilla y en los pies igual y bueno queda pies y manos brazos y piernas y carita cuello y escote super hidratado y preparado ya para el verano bueno pues nada ya me despido muchísimos besos gracias por verme y nos vemos la semana que viene chao